Pitbull dice que prefiere su BlackBerry que un iPhone. En una entrevista durante el programa Dream Champs del rapero Nord, Pitbull confesó algo que los fanáticos de los productos tecnológicos Apple lo odiarían. Esto porque el cantante dijo que prefería usar su BlackBerry que un iPhone. De acuerdo con su opinión, los dispositivos de Apple, entre ellos en la iPhone, justamente están hechos para mantener cautivas a las personas de la realidad. Incluso comparó el logotipo de la marca con sucesos bíblicos sobre el origen del ser humano. Pitbull agregó que además de ser una tentación para los humanos, los celulares son prisiones y cree que la misma etimología de la palabra en inglés significa eso. Cabe destacar que en un programa de radio llamado Shade45, Pitbull también había dicho que preferiría usar BlackBerry en lugar de iPhone, ya que la ausencia de aplicaciones del antiguo teléfono le permite concentrarse en su negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!